En primera medida, en primera instancia, quiero felicitar al Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes por un aniversario más y desearles de todo corazón que el camino de la música sea un camino muy próspero y muy largo, que se construya siempre con un trabajo honesto y comprometido por la música coral. Y en segunda instancia, quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad o esta invitación para hablar de Werner Pfaff, de su paso por mi vida y por la de muchos colegas y amigos en la Argentina. Yo creo que muchos de nosotros conocimos a Werner allá por el 92, cuando con su coro de cámara, Estudio Vocal de Karlsruhe, vinieron a participar en Mar del Plata de lo que fue la primera cantata americana. Ya allí nos sorprendió, bueno, a quienes estudiábamos dirección, su figura como director en el escenario. Y también, por supuesto, la maravillosa sonoridad de su coro. Algo tenía que ver con esa manera de comunicar, con esa manera de conectar el cuerpo con la música y el sonido. Y fue así que cuando Werner empezó a venir al Festival Madryn Canto, todos los veranos en Puerto Madryn, ahí estábamos también un grupo de colegas formándonos y abiertos a todas las indicaciones y a todas las propuestas que Werner siempre tuvo. Era mágico participar, por supuesto, de todo ese festival que siempre fue extraordinario, pero quizás por diferente, por tener ese acento extranjero, la presencia de Werner por su figura esbelta, por sus brazos abiertos al dirigir, era siempre encantador cantar bajo su dirección o escuchar sus propuestas pedagógicas sobre cómo trabajar la gestualidad, cómo trabajar el sonido. Yo recuerdo que siempre fue un docente muy atento, muy sensible a lo que nosotros podíamos aportar y también sensible a lo que teníamos que mejorar. Muy atento a nosotros y muy respetuoso. Tuve la dicha de conocer a Werner también en otras ocasiones, en Tarragona, en España, por ejemplo, en un taller de romanticismo alemán y la gran maravillosa oportunidad de que mi coro de aquel entonces, la agrupación Coral Arsnova de Santa Fe, fuera coro piloto de una de las últimas masterclass que Werner dio en el marco de Madryn Canto. Eso creo que generó también una alegría especial y una conexión especial con todo lo que fue mi coro, digamos, o sea, la comunidad del coro, ¿no? O sea, cada uno de los cantantes se creó una relación de complicidad muy hermosa, complicidad musical, lo que nos llevó a poder concretar un año después, creo que fue en el año 2000, que Werner pasara por Santa Fe, trabajara con Arsnova como director invitado, ir a conciertos y que pudiéramos ofrecer también un curso de dirección coral. No recuerdo ahora cómo lo llamamos, clínica de dirección coral o curso, masterclass. El recuerdo que tengo es que fue tan increíble y maravilloso como había sido cuando yo estaba del lado de los alumnos y que fue muy nutrido para todos los participantes que allí estuvieron. Fue una ocasión muy buena para que directores y colegas de la región del litoral argentino pudieran participar, pudieran conocer a este gran maestro, disfrutarlo y aprender mucho de él. Werner siempre fue muy generoso, muy generoso conmigo. Yo recuerdo haber pasado por su casa en alguna ocasión en que tomé unos cursos en Bélgica y él me recibió generosamente en su propia casa, me ayudó a estudiar, a compenetrarme con otra manera de trabajar también. No mejor, sino diferente a lo que yo no estaba habituada, para de ese modo aprovechar mucho más la experiencia. Cuando decidí postular a una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán, ahí estaba Werner aconsejándome sobre dónde estudiar, hacerme contacto con algún profesor que pudiera recibirme en su cátedra, ayudándome a elegir qué cosas me convenía o dónde me convenía estar. Recuerdo que él me decía, Virginia, yo noto que estas cosas las tenés resueltas, pero te falta un poco más de esto. Entonces pienso que tal profesor puede ser beneficioso para tu formación. No fue una ayuda liviana, fue una ayuda importante en mi proceso de formación. Y eso es porque él ha estado, a lo largo de todos los años que nos hemos conocido, y que él ha sido uno de mis maestros, ha prestado atención sobre la evolución de mi trabajo, de mi aprendizaje, de mis conocimientos y también de mis debilidades. Así que yo rescato eso de Werner como maestro, además de que ha sido siempre encantador, desde todo punto de vista, desde su personalidad, su prestancia, su imagen física, su conexión espiritual en relación a la gestualidad y en relación a la comunicación con el coro. Lo que generaba, además de con recursos, por supuesto, específicos, una sonoridad especial. Algo que a mí especialmente me atrapaba mucho, me gustaba mucho y que empecé a comprender también mejor cuando tuve oportunidad de vivir en Alemania, de compartir con él también otros espacios y de disfrutar de una figura como Werner también en Europa. Yo creo que la fascinación, por llamarlo de alguna manera, que Werner siempre tuvo, no solo por Argentina, sino por la cultura latinoamericana, se vio reflejada en que ha sido un maestro que destinó muchísimo tiempo y muchas oportunidades para viajar por nuestro continente. Tanto en Chile como en Argentina, ha tenido muchos talleres, también en otros países, en México. Ese gusto por nuestro idioma, por nuestra cultura y por también comprender que las personas y los artistas en especial nos formamos también desde el intercambio y desde enriquecernos culturalmente unos a otros. Yo creo que esa, por eso lo hablo como de fascinación y de concepción de alguna manera, ¿no? De cómo es la vida, porque tuve oportunidad de encontrarlo a Werner en varias oportunidades en el Festival América Canta. En Bogotá, sé que ha estado participando siempre con sus coros, siempre que pudo, no sé si todas las veces, pero creo que casi todas, llevando no solo su propuesta musical, sino también buscando que su comunidad, sus cantantes pudieran tomar de nuestra experiencia musical y también elementos para su enriquecimiento, para su nutrición, ¿no? Como artistas. Tuve oportunidad luego también de encontrarlo a Werner en Alemania misma, cuando yo ya había regresado a la Argentina y que participábamos con el Estudio Coral Merídez, con mi coro en una edición de Mark Tolbertov. Esa fue una linda sorpresa, porque, bueno, habíamos perdido el contacto y encontrarnos ahí, yo en el escenario, bajando del escenario y en la platea, encontrarlo fue una gran alegría. Luego, por supuesto, nos pudimos juntar y conversar. Fue una hermosa sorpresa. Y a partir de allí, bueno, Werner es un director de vida internacional y reconocimiento internacional muy importante, es decir, que él está en los grandes eventos de la música coral. La última vez que nos vimos y que pudimos conversar fue en el Simposio Mundial en Barcelona, en la última edición, y es una alegría muy grande, una alegría además así como muy tranquila, muy plácida, reencontrarlo a Werner. Yo creo que esa paz y ese espíritu que él transmite cuando hace música, cuando dirige, cuando plantea una sonoridad, eso que nos encantó, está presente en su figura al andar. Y bueno, me parece fantástico que ustedes hayan encontrado, que el conjunto vocal de cámara haya encontrado alguna excusa para hacerlo presente, para rendirle de alguna manera un reconocimiento por su paso, por nuestro país, por la huella que ha dejado en muchos de los músicos o de los artífices de la música coral. De la Argentina, tanto sea directores, como es mi caso, como también cantantes, o quienes participaron alguna vez en algún taller de repertorio con Werner. Es un gran placer y una gran alegría poder hablar bien de él, poder expresar mi recuerdo y también mi inmensa gratitud por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que nos ha brindado y que sin lugar a dudas queda en nuestro corazón y en nuestras manos.